Bueno, vamos a ver el resumen del partido. Hemos tenido pocas situaciones de gol en ambas porterías. Dominio del balón de UTC, mayor tiempo. Acá vemos la expulsión del fortero vegaso de Melgar, porque se lleva de encuentro a Mosto. Y el árbitro había cobrado una acción anterior, que era el offside de Mosto. A nuestro parecer no hubo offside. Estaba en línea con el defensor de Melgar. Es lo que cobra y lo termina expulsando a vegaso, porque cree que hay una infracción del portero sobre Miguel Mosto. Ya había cobrado la posición adelantada. Acá está el pelotazo largo. Y acá está la salida, la jugada peligrosa de este primer tiempo, donde salió Mosto, sale expulsado al portero. Pero bueno, Melgar siempre buscó, siempre quiso un poquito más. Esto al final del primer tiempo, la posibilidad más clara que ha tenido Melgar es esta. Pelotazo largo, diagonal de Cuesta. Solo frente a Ferreira. Un remate muy suave. Empieza el segundo tiempo y sale con todo UTC, porque tiene un hombre más que Melgar. Cabezazo de Labarte. Pero situaciones claras, claras, claras. Pocas. Nuevamente Cuesta. El jugador que, el hombre peligro en Melgar. Solo arriba siempre se arregla para quedar de cara al gol. Y a la final de este partido, UTC se anima a buscar más. El balón pasa, pasa por el área de Melgar. Sin un jugador que lo pueda conectar. Y tuvo que ser un defensor para definir de esta manera, ¿no? Sale a chicar el fondo de Melgar escalonadamente. No sale a chicar bien la gente de Melgar al fondo. Desordenada. Y lo dejan a Farfán solo por el lado izquierdo. Buen pase de Alemán. Pero mira cómo se perfila Alemán. Como todo un delantero. Y la cruza ante la salida de Medina. Colocando el único gol partido. Al final merecido, porque quizás lo buscó un poquito más la gente de UTC.